En la Secretaría de Bienestar Social se realizó la última Mesa de Participación Ciudadana de Diversidad Sexual con representantes de las diferentes organizaciones LGTBI del municipio. La mesa participó activamente durante los cuatro años, reuniéndose una vez por cada dos meses, cinco reuniones al año, donde allí lo que hacíamos era hacer un puente entre la administración y la población diversa sexual del municipio. ¿Qué actividades se realizaban allí? Pues todo lo que se realiza en el municipio de Tuluá, que sea en beneficio de la población, ellos mismos decidían cómo se hacía, qué se hacía y cuándo se hacía. Garantizar los derechos de todas las poblaciones, en especial esta población diversa, como te digo, ya que ha sido una población, si es claro, estigmatizada y vulnerada en derechos, tratamos en todo lo posible de garantizarle los derechos a los cuales son acreedores también. En este orden de ideas, por ejemplo, desde la administración municipal se les garantizó siempre que tuvieran acompañamiento psicosocial, acompañamiento jurídico, espacio y participación en todos los programas que maneja la administración, en consejos, en mesas, en espacios de participación ciudadana, siempre tuvo asiento la población diversa del municipio en cada una de estas dependencias. Estamos haciendo un balance de los espacios a los cuales ellos pertenecen, para que en la siguiente administración se les sigan respetando estos espacios de una manera muy positiva y que trabajemos de la mano con la siguiente administración, que es lo único que siempre se pretende de todas las poblaciones, trabajar articuladamente y en pos de garantizar los derechos a las poblaciones vulnerables, en este caso la población diversa sexual del municipio de Tuluá.